Nosotros, como sabes, a Cuba le solicitamos ayuda para envío de médicos y enfermeras cuando tuvimos el pico de la pandemia. Hoy estamos en una circunstancia distinta, tenemos una situación mejor porque ha avanzado mucho la vacunación en nuestro país. Entonces, regresamos en el avión de la Fuerza Aérea de México a Cuba, un grupo de aproximadamente 92 médicos y enfermeras que estuvieron trabajando particularmente en la zona oriente de la Ciudad de México y estamos profundamente agradecidos por ese apoyo que para México fue muy relevante. Nuestra posición sobre Cuba es, desde luego, y siempre ha sido, que estamos en contra del bloqueo. El bloqueo a Cuba, hoy en día en Cuba las autoridades cubanas no pueden conseguir jeringas o no pueden conseguir medicamentos. Entonces, la primera cuestión que habría que ver es, desde el punto de vista de México, que el bloqueo a ese y a otros países donde se aplican sanciones extremas están provocando impactos graves en el sufrimiento y en las condiciones humanitarias que debemos todos de respetar y de buscar que en el ámbito internacional no haya esos impactos. Esa es la posición de México. Todavía en enero de este año se votó aquí en la Asamblea de las Naciones Unidas que debía levantarse ese bloqueo por 184 países. Es un consenso mundial. Me parece que cuando se aborda la situación de Cuba, ese es un elemento central que hay que tomar en cuenta y que, por supuesto, nosotros siempre hemos estado en favor de la solución pacífica y de respeto a los derechos humanos en todos los países, incluyendo Cuba, en nuestro propio país, ahora lo dije en el Consejo de Seguridad, y esa es la posición que tenemos. Gracias. 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 Gracias.